A riesgo de ser llamado comunista, toda la vida he tenido un pensamiento que se inclina a creer que los libros deberían ser de todos y para todos. Pero bueno, eso no es tan así. Todas las obras literarias están sujetas a derechos, derechos de propiedad, derechos de autor, hasta el día en que se convierten en obras de dominio público. Dato curioso, ¿sabían que el primero de enero se celebra el Día Internacional del Dominio Público? Es decir, celebramos toda propiedad intelectual, venga en nuestro caso los libros, que ya están libres de toda exclusividad en su acceso y utilización. En otras palabras, que las obras literarias ya son de todos y para todos. Por ejemplo, en Colombia, mi país, después de 80 años de muerte de un autor, sus obras pueden ser utilizadas por cualquier persona, pues se expiran sus derechos patrimoniales y se convierte en una obra de dominio público. Y aunque sí la puede usar cualquier persona, una de las reglas es que siempre debemos respetar la autoría de ésta. A nivel internacional, el plazo más común es de 50 y 60 años una vez haya muerto el autor. Sin embargo, no es así en todo lado. En Estados Unidos, por ejemplo, el plazo es de 70 años desde la muerte de todos los autores. Pero si un trabajo es de autoría corporativa, será de 95 años. Lo mismo pasa para las obras publicadas entre 1923 y 1977. En Colombia y en España es de 80 años, pero por ejemplo, el dominio público en México solo viene hasta después de 100 años muerto el autor. Les voy a poner un ejemplo. Mi prima Camila se quiere leer El amor en los tiempos del cólera del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Pero no tiene dinero para comprar el libro. Así que se le ocurrió pedírselo a una amiga para fotocopiarlo. ¡Alto ahí! Eso es delito. ¿Por qué? Porque esa amiga no es dueña de los derechos de la obra de Gabriel García Márquez. Los derechos de propiedad o de autor de sus novelas deben estar en sus herederos, en sus abogados, en alguno de ellos. Esa obra todavía no es de dominio público y por eso no se puede compartir de esa forma. Gabo falleció en el 2014. Y de acuerdo a la legislación colombiana, el dominio público solo viene después de 80 años de la muerte del autor. Mi prima podría esperar que sea 2094 para fotocopiar ese libro. Claramente no va a esperar tanto. Y como no tiene dinero para comprarla, pues le aconsejo una biblioteca pública. Pero más allá de eso, ese es un ejemplo para explicarles por qué no se puede hacer. Los derechos de la obra no están ni en mi prima ni en su amiga. Están en los herederos de Gabo o de sus abogados. Esa es la importancia de los libros de dominio público. Que después de que se cumple el plazo, el libro empieza a ser de todos. O más bien, el derecho sobre el libro ya no es de nadie. Y ya, una vez que el libro pasa a ser de dominio público, puede ser copiado, editado, descargado, impreso, compartido, vendido. En formato físico o digital. Pues es una obra que pasa a ser de todos. De alguna forma es una obra que pasa a ser del pueblo. Cada año son muchísimas las obras que pasan a ser de dominio público. Por ejemplo, este 2021, una de ellas es el Gran Gatsby. Que es del autor estadounidense Francis Scott Fitzgerald. El año pasado, el 2020, expiraron los derechos de la novela, traspasada los 95 años de muerte del autor. Pues así lo establecen las proteccionistas leyes de Estados Unidos. Pero esto le abre la puerta a que muchas editoriales saquen nuevas ediciones de esta novela. Y yo creo que eso tiene a los nuevos lectores o a los lectores tradicionales, pues muy a la expectativa. El Gran Gatsby es un referente para los estadounidenses. Pues es una novela que nos habla sobre esta pasión que se crea por el dinero rápido, por la desenfrenada época de 1920. Y porque ayudó a construir este concepto del sueño americano. Que luego se transforma a un concepto más de decadencia, de excesos y de mucho idealismo. Y para seguir con el tema del día, la palabra de hoy es público. Que se deriva del latín, públicos. Que a su vez, se desprende de populus, que significa pueblo. Bajo ese concepto, la palabra público, se define como algo que es para el pueblo. O algo que es para todos. Mi primer consejo para los nuevos lectores es que, aunque suene un poco obvio, pero no lo es. Empiecen con el libro más corto de su casa. Así tengan que empezar a releer cuentos infantiles como el de los hermanos Grimm. No salten al libro más grande porque sea un autor reconocido. Y no empiecen precisamente con la obra favorita de su mejor amigo. No. Busquen un libro, una novela, un cuento que permita acabarlo en menos de una hora. Los cuentos son lo más aconsejable. ¿Por qué? Dirán. Porque técnicamente a ustedes no les gusta leer. Supongo que este tip es justamente para aquellos que están muy aislados de la lectura. Entonces, antes de emprender a caminar, aprendan a gatear. Busquen el libro más corto. Que su cerebro y su disposición empiecen a reencontrarse con las letras. Ya luego con el tiempo hablaremos de géneros, de autores, de tramas. Dejémoslo hasta ahí. Busquen el texto más corto y empiecen con él. Recuerden que este video es patrocinado por el Ministerio de las Diérecis. Y si quieren más contenido literario, les aconsejo que me sigan en mis redes sociales. Específicamente les recomiendo Instagram. Ahí hay contenido súper chévere sobre los últimos libros que me estoy leyendo. Tienen sus fotos, tienen sus reseñas. Está bien cuco. Y ya, lo que les digo siempre. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse y nos vemos hasta un próximo video.